Bueno, en este segundo pedido lo que nosotros estamos pidiendo es pollo para los pumas. Puede ser el pollo o los menudos. También cereales para los animales de potrero, lo que son las chivas, las ovejas, las llamas, los guanacos. Y en lo que es sector cocina estamos pidiendo latas de choclo y nastún. El resto de lo que venía donando la gente, fideos, arroz, polenta, no hace falta porque gracias a Dios la gente donó un montón. Así que ya tenemos bastante. ¿Qué cantidad están necesitando? De lo que es pollo, lo máximo que puedan. Ustedes imagínense que tenemos 13 pumas. Cada puma come un pollo y medio más, dependiendo también de cómo esté el tiempo. Tenemos los gatos montes, los zorros, las águilas. O sea, pollo estamos necesitando bastante. ¿Y en el caso de los cereales? Y en los cereales lo que puede en realidad la gente. Nosotros tenemos al productor que nos está donando también cereales, que se lo agradecemos muchísimo. Pero bueno, son muchos los animales, son muchos también los que están sueltos. Se viene el frío, no hay pasto. Entonces lo que es el tema de los cereales aumenta mucho más. Como también estamos necesitando los rollos de alfalfa. O sea, nosotros los estamos comprando, pero son las cosas que más se necesitan en este momento. Ustedes tienen el subsidio de la municipalidad, pero se han quedado sin el dinero de lo que era la entrada al parque. Exactamente, nosotros tenemos el subsidio de la Muni, que ellos todos los meses nos mandan la plata. Con eso se paga lo que es sueldo, lo que da FIB, los productores grandes, que lo que le compramos todos los meses, mucha mercadería. Pero nos faltan las compras, digamos, mínimas que nosotros les llamamos, que era comprar el fideo, la arroz, la polenta. En esa parte nos habíamos quedado sin plata. Bueno, ¿y eso se podía costear con la entrada, con los cumpleaños que también se festejaban aquí? Sí, eso se costeaba todo con las entradas, las visitas guiadas, que en esta época de visita guiada, los cumpleaños. Y bueno, lamentablemente a causa de esta pandemia tuvimos que cerrar la puerta al público y no poder recibir más ni gente ni dinero. ¿Tienen expectativas de poder abrir las puertas en un corto plazo? La verdad que no lo sabemos. Todo depende de cómo siga esto, cómo siga avanzando, pero nosotros sabemos que vamos a ser uno de los últimos lugares para abrir. ¿Y ustedes siguen trabajando los voluntarios como todos los días? Lo que somos los empleados seguimos trabajando todos los días. Lo que fue el tema de la pandemia no cortamos ningún día porque es como yo les explico a todos, acá tenemos animales, comen todos los días y ellos nos necesitan. El tema voluntario, tratamos de que no vengan, solamente tenemos hoy por ejemplo viernes a dos, Matías y Flor, que son los chicos que salen a buscar las donaciones. Y los fines de semana vienen también dos o tres más de los adultos, los que son los menores de edad, por ahí tratamos de que no vengan. Y si vienen, totalmente es autorizado por sus padres, con barbijo, con todo el protocolo, pero intentamos que no lo hagan. ¿Cómo puede la gente acercar las donaciones? Nos pueden llamar al teléfono del parque o en Facebook salen dos teléfonos más para comunicarse. Nosotros todos los viernes salimos a buscar donaciones o nos llaman y nos ponemos de acuerdo que si la pueden traer o nosotros las podemos ir a buscar cualquier día de la semana también.